La dinastía huerta, bolsadilla de Moisés Revilla Espero, que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas, veía el reto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazar y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos volvemos, te abrimos hasta el fin Hoy me atrevo a confesar de lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y amar una fiesta si tú le dices que es así Y mientras tú te molestas en buscar otro querer De mi corazón que te abrió me pregunta por tu piel Y estás tan ilusionado, se la vas acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo temer Y entonces que le digo al corazón Si te está llamado a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarte y no quiere irse sin ti Y me da miedo, dime, si no me entregas tu amor Que le diga el corazón, si está muriendo por ti Dale preter a morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo, dime, si no me entregas tu amor Que le diga el corazón, si está muriendo por ti Dale preter a morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarte y no quiere irse sin ti Y me da miedo, dime, si no me entregas tu amor Que le diga el corazón, si está muriendo por ti Dale preter a morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo, dime, si no me entregas tu amor Que le diga el corazón, si está muriendo por ti Dale preter a morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.